Hola chicas, bienvenido una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy os traigo un super haul. Es más bien cositas de ropa de mi niña y estoy súper contenta porque las que me seguís por los blogs ya sabéis que he estado batallando por todas las páginas online para conseguirle cuatro cositas a mi niña, pero me han venido cosas muy chulas y también os voy a enseñar las últimas cosas que compré en Primar antes de que cerraran. Así que probablemente cuando volvamos y son cosas de verano volverá a estar a todo en la tienda. Así que si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de comenzar siempre os hablo de Happiness Boutique. Me han hecho embajadora de esta marca, así que voy a estar enseñándonos todas las cositas de novedad y todas las cosas que ponen nuevas. Y este colgante tan bonito, con estrellita y luna, es súper precioso en plan gargantilla. Es de esta tienda y tengo código de descuento del 10% y es Elena García todo en minúsculo, lo voy a dejar por aquí escrito y voy a dejar el link del colgantito en la cajita de información por si os gusta y el descuento está válido hasta el 1 de junio. Y dicho esto, otra cosa que tengo que decir, perdonadme la luz, pero es que me he quedado sin aro de luz porque anoche se me cayó y se me quebró la lámpara, así que hasta que no lo pida online y me llegue, pues estoy grabando justo a mediodía pero la luz es la que hay, el sol va y viene, así que si notáis así cambios de luz, pues es por eso, lo siento mucho pero es lo que hay y vamos a comenzar. Os voy a enseñar primero lo que me llegó de H&M, que os lo estuve diciendo he hecho el pedido, he hecho el pedido, que no, me lo habían devuelto, me habían devuelto el dinero pues luego me lo volvieron a cobrar, menos más que no había comprado en otras tiendas, tampoco podía comprar mucho porque estaba todo agotado, pero me llegó todo, todito, todo y pues me lo cobraron y al día siguiente me llegó todo así que me llegó ayer o antes de ayer, estoy súper contenta. Las sandalias no las voy a enseñar aquí, os pondré una foto por aquí porque mi niña le hacía mucha falta y no se las quitan todo el día, tenía el pie súper caluroso y el resto de ropa os la voy a enseñar ahora mismo. Mi niña tiene 3 añitos y pues eso le he pedido un poquito yo creo que con esto y lo que teníamos de antes, pues las pocas cosas que tenía y que le sirven, pues vamos a tirar el veranito. Y lo primero que le cogí fue este pack, os voy diciendo los precios que es lo más interesante a las que tengáis mami y es lo que más os interesa, así que voy a sacar las facturillas. Deciros que mandan esta pegatina por si algo lo tienes que devolver pues ya está pagado y todo solamente para volver a enviar la bolsa y que te, tú lo mandas lo que no quieras y te devuelven el dinero a la cuenta del banco. Ah, no vienen, ah sí, sí vienen, sí vienen, vale, digo no vienen los precios, sí vienen. Vale, pues le pedí, lo primero que le pedí fueron estos calcetines tobilleros, los voy a ir abriendo con vosotras. Este pack es un pack de, creo que trae 7 pares, bueno su número es el 25-27 y ¿cuántos trae? Sí, 7 pares, en rosita más fuerte, rosa más clarito y blanco, tobilleros porque ahora para las pocas veces que le pongo así zapatillas pues que no le haga rozadura y que tampoco se le vea el calcetín y me hacían pues muchísima falta. Están genial y estos salieron a 7,99 de H&M, todo lo que voy a enseñaros es de H&M. Siguiente cosita que le cogí, mira, es amor y era el bañador más barato, más barato que había en todas las webs. Tenía ahí dos estampaditos pero a mí me gustó este, bueno en realidad lo eligió el bombo, dijo este, este quiero para mi niña. Es en azul marino con corazones rosas, me encanta, tiene aquí un fruncidito aquí justo en el escote y sus tirantillos y por atrás es así de tirantito, súper bonito, o sea es que es precioso. Yo le estoy cogiendo en todo la talla 4-6 años pero por su medida y su altura es la que es su talla y es puro amor y este era de los más baratos que había en la web, os lo voy a decir ahora mismo. Traje de baño 4,99, o sea es que me parece, creo que le voy a pedir el otro estampado que había porque me parece baratísimo. No le quiero comprar más, o sea ahora mismo tiene solamente este bañador porque la tela es buenísima, es gordita, viene forrado, o sea es muy bueno y por 4,99 este me parece genial de precio. Porque la única salida que creo que vamos a hacer así en piscina y eso, pues será en el pueblo, le montar en una piscina o no sé, porque no me fío yo que abran las piscinas este verano y en qué condiciones o no lo sé la verdad. Y a la playa pues tampoco creo que bajemos mucho. Así que para este veranito que lo que vamos a hacer es a lo mejor bañarse en una piscina de estas montables pues con un bañador o dos porque de vacaciones no nos vamos a ir, pues creo que tendrá de sobra. Yo ahora mismo es que lo veo todo muy negro porque como no hemos pasado ahora ni de la fase cero pues lo veo todo negrísimo. Este pack, pack de dos camisetas, le he cogido muchos básicos en la realidad. La misma talla y este venían juntitas, esta de aquí de florecitas que me parece súper bonita y trae la manguita estirante, pero a mí la niña en general tirante solo pues no me gusta y trae como un volantito, no sé si se aprecia, que le hace estirante pero le hace la gracia que lleva el volantito y el estampado ya estáis viendo, qué preciosidad de estampado. Y esta venía con esta amarillita que es lo mismo, en amarillo con la florecita, mi niña que se pone súper morena y aquí el volantito súper bonito. Y estas salieron, el pack de dos camisetas, el pack de dos camisetas salió a 12,99, es decir, 6 euros cada camisetita, que está bastante bien. Luego le cogí, viene en esta bolsa y viene todo junto, o sea, tú lo compras y te vienen las cuatro piezas, creo que son, lo ponen como conjunto, pack de conjuntos de verano y le pillé este, había otros de otro estampado y de otra forma, pero yo le cogí este y en el pack trae unos leggings, que no son como tobilleros, no son largos del todo, para que le quede a mitad de la pierna, en rosita. Trae unos mini shorts de lunaritos cortos, que me parece precioso, trae sus cordones, su gomita y luego te trae una camiseta blanca, básica, así como las que habéis visto antes de volantito, que una blanca para el verano, básica, me parece que está muy bien, que tanto se la puedes poner con los leggings rosas, como se lo puedes poner con el pantaloncillo mini short en azul, que está estupendo. Y aparte de eso te trae un vestido, que me parece también monísimo, que es de rayitas marineras y la parte de abajo pues trae falditas, o sea que esto, esto, la camiseta y el pantalón, que tiene un poquito para combinarle de varias formas, las cuatro piezas salieron en 19,99, es decir, 20 euros, pero es que trae cuatro piezas, o sea que está genial. Sale a 5 euros la pieza, es que está bastante económico. Luego le pedí un pantaloncillo corto aparte, porque ya os digo que es que la tenía desnuda, así como de deportivo, mirad que cosa más bonita. Algunas prendas son talla 4 o 5 y en otras 5 o 6 creo que lo he dicho, pero yo me guío en que sea 110 centímetros y lo fui viendo todo por la tabla de guías que ellos tienen. Y esta, por ejemplo, pantaloncito por el lateral trae sus listones y lo mismo, la puedes combinar tanto con las camisetas que le he pedido como con la blanca, pues ya le puedo hacer más combinaciones. Ese salió el pantaloncito suelto a 5,99 el pantaloncito solo. Y ahora os voy a enseñar este conjunto que también viene, juntos se lo compras y vienen las dos piezas. Y es este pantaloncito de aquí, súper bonito, es tela como de, no es vaquera, es tela como de pantaloncito. Le puedes dar sus vueltillas para adelante y cuando crezca más, se las echas para abajo y luego trae por dentro, pues para ajustar la cintura, el sistema este de gomas con, trae sus bolsillos, súper bonito, y sus pinzitas por aquí, luego también trae, por si le queréis meter un cinturoncillo, trae la tapita y luego otra camiseta en blanca básica de manga corta, que venía pues eso en conjunto, haciéndolo en conjunto. Me parece también que va vestida, va bonita, va fresquita, va cómoda y este salió las dos piezas a 12,99, genial de precio, genial, genial de precio. Seguimos, también le pedí en conjunto que venían dos, este pack de dos mallas, que estas salieron a 7,99, también súper económico, y lo que más me gustó fue los colores, mirad qué colores tan bonitos, son mallas de ciclista más cortitas. Va súper fresquita y cómoda, en moradito y en verde mil, que para todos los colores con estas camisetas, pues le vas combinando y queda genial. Y la siguiente prenda, mirad qué camiseta más mona, esta costó un poquito más cara porque es más bonita. Esta camiseta sola costó 7,99, pero ahora vais a ver por qué, porque es que trae más aplica, es un poco más bonita. Esta venía así suelta y mirad, qué cosa más mona de camiseta. En amarillito, por atrás es más larguita, por adelante es más corta. Trae ese conejito de aquí, que yo sé que a mi niña le va a encantar. Y lo mismo con los dos mallitas de los dos colores, pues le queda mono y va a ir guapísima. Guapísima. Así que encantada con la camiseta. Y por último, le cogí este vestidito porque también con los vestidos van súper cómodos, súper fresquita y para estar en la casa, pues no la tienen pijama y está súper fresquita y súper guapa. Y este vestido de aquí, súper mono, es de algodón. Vamos, el corte es así, a la sisa, de tirante y luego trae toda la faldita de vuelo. Me la puedo comer con el vestido. Y el vestido este sale a 4,99. Había 10 o 12 estampados diferentes. Chulísimo. Así que mirad qué preciosidad. Y con las sandalias que más o menos le he comprado unas en blanca que os pondré una fotito por aquí porque las tiene puestas. Eso sí es verdad que llegó el paquete, creo que ayer es por la tarde. Y no se las quita desde ayer. Mami las sandalias, mami las sandalias, tenía la pobre el pie. De todas formas le tengo que comprar otra porque no va a tirar todo el verano solo con una. Pero genial, una blanca siempre le va bien para toda esta ropa. Y como ya habéis visto, son todos más o menos de los mismos tonos de colores, pasteles, que son los que se están llevando. El amarillillo este se está llevando un montón. Y me encanta mucho, va a ir monísima. Y ahora os enseño las cositas que tenía de primar. Que las compré justo, justo, no sé si el 2 o el 3 de marzo, que fue mi cumpleaños. Y fui a comprar unas cosillas a primar y vi esto y estaba ya todo puesto lo de verano. Y me dijo mi marido, ¿pa' qué le va a comprar eso ya la niña tan pronto? Que todavía quedan un montón de meses, que además es de verano. Y le dije yo, es que vale 3,50 y está muy bien. Y ahora hay tallas de todas. Cuando venga en abril o en marzo o en... A final de marzo, abril o mayo. Y venga por comprarle que se meta la calor a comprarle ropa a la niña, ya no hay tallas ni hay nada. Que es lo que suele pasar en primar. Menos más, menos más que soy mujer prevenida. Como dice mi madre, mujer prevenida vale por dos. Y le eché 4 cosillas de verano. Porque era lo único que tenía hasta que me ha llegado pues lo del pedido de H&M. Y le cogí estas 2 mallas de la mini. Que creo que costaban en primar todo es más barato la verdad. Las 2 mallas creo que salieron en 6,90€. Y estas pues las vais a volver a tener en azul marino de mini con raya. Y este de topito. Son finitas y largas. Y le cogí esta camisita que me salió a 3,50€. Súper barata. Es fresquita, fresquita, fresquita. Y blusoncita así muy suelta. Por atrás es así de bonita. Mirad el detalle de la espalda. Y los... El corte este de aquí de los volantitos me parece súper bonito. Y se lo cogí pues este pensando para el pantalón en azul. Y le cogí el mismo en blanco. Lo que pasa es que la tengo hecha a la base. Pero la misma, la misma. Se la cogí blanca pues para también combinarse con este pantaloncito. Y con las cosas que tuviese. Y le pillé también esta que también creo que fue de 3,50€. Que es camisita en manga a la sisa. Trae aquí su bolsillito. Los botones como nacarao muy bonitos. Y hace... La tela hace como topito. Es muy fresquita, preciosa. Camisita pero muy fresquita. Y aquí para que le haga su... Su moñito. Y vaya ella tan mona con sus vaqueritos o sus cosillas o sus minichos. Así que yo creo que con esto me falta comprarle algún pijamilla y otras sandalias más. Y no sé si le pillaré otro bañado. Porque me acabo de dar cuenta que a 4,99€ está genial de precio. Así que ya está. Que por fin me he llevado la ropa de mi Gordy. Que yo ya estaba sufriendo de ver que hacía tanta calor. Y que no, la pobre no tenía que ponerle. A ver si esto ya va pasando poco a poco. Y por lo menos abren las tiendas con cordura, con razón. Sabiendo ir, comprar y guardar las distancias y todo lo que sea. Pero que por lo menos ya no te sientas tan... Que no tienes donde comprar y donde ponerle. Así que ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que haya gustado. Si es así, manita arriba. No olvidéis dejarme vuestro like. Y que nos vemos muy prontito. Que viene el vídeo del de maquillaje. El de un haul de Shein. Ya, ya, ya. Que lo tenéis ya ahí dentro de nada. Con cosas chulísimas. He hecho varios pedidos. Bueno, he hecho un pedido pero me ha venido varias veces. De Sephora. Si queréis que... Cositas de maquillaje chulísimas. Si queréis que también hagan un unboxing abriendo las cajitas de Sephora. Ponédmelo en comentarios. Y ya está chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Que si no estás suscrita. Te invito a que lo hagas que es gratis. Y el botoncito rojo que hay justo por ahí abajo. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente. Así que os quiero mucho y... Chao.